¡Ahhh! ¡Ay, caballos! ¡Vamos, Ricky! ¡Viva con el ser en el vestido! ¡Ven buscando una rosita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Apágalo! ¡Aquí se acaba cantando el soltero delgadita! ¡Pégale, güey! ¡Pégale para arriba! ¡Y aunque pueda más bonita! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Woo! 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 ¡Sí, señor! ¡Bueno! ¡Pótala allá, vamos a levantar un cepillo! ¡Ahhh! 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 ¡Verdad de Dios! Que se los digo que su ojo del cielo se los testigo Yo pensé que era una brasa, pendejo Si no lo hubiera Soy de mío, saca de la costa, me grita, cuatro leones Soy adivino de los hombres, un sope de los flores Pero adiós, que se los digo que su ojo del cielo se los testigo Una continúa en Zacatecas, señores Un chivo pegó un reparo ahí en el viento Se tuvo, un chivo que entiende al mar Pero este, mi madre tuvo verdad Que se los digo que su ojo del cielo se los testigo Echame la chullita de una vez para acá los amigos No chiquito Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar ¡Gracias por ver el video! No seas así Mira que yo soy tu dueño Y tú la dueña de bien Arriba caballo prieto Sácame de este arena Porque tus olas me cubren No me dejan navegar ¡Uh! Échale más paisano Eso, eso ¡Uh! ¡Uh! Señor ¡Uh! ¡Venga pa' acá! ¡Vais vieja! ¡Qué muchísimo! ¡Venga pa' acá! ¡Vamos! 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 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12